Nació en el barrio El Mondongo de la ciudad de La Plata y fue el cardio cirujano más grande que dio esta patria sencillo como su barrio, mas su formación fue amplia, humano y solidario con ideales y causas, escribió con fundamento sobre el santo de la espada y dio todo para todos, sin pedir en cambio nada y fue el médico rural que hizo así que lo llamaran porque allá en Jacinto Araos, un pueblito de La Pampa hizo a la vez de partero, consejero y pediatra fue uno más de la familia de esa pequeña comarca y el pueblo dejó de ser solo un punto en el mapa después del viaje soñado, donde su carrera alza en los Estados Unidos, donde investigan y trabajan profesionales del mundo con tecnología avanzada y él un gaucho que venía de un pueblito de La Pampa estudio y sabiduría con sus pares intercambia y de a poco su nombre cruza fronteras y avanza hasta que llega el bypass y de su mano avanza poniendo al frente la vida y la muerte a la espalda su nombre corre y llueven las ofertas millonarias de diferentes países, de las clínicas más altas pero a lo material nunca le dio importancia con una mano recibe y con la otra las rechaza y un día sin previo aviso decide emprender su marcha como diciendo, perdonen, me necesita mi patria y regresa a la Argentina y en Buenos Aires instala la Fundación Favaloro, obra cumbre en esta patria los más diversos pacientes por su fundación pasan atendiendo del mismo modo a la clase alta y baja y la orden del doctor, el que no puede, no paga pero para el que es honrado y por la derecha marcha cumplir se torna difícil la carga es más pesada y siente la fundación el principio de aquel drama las mutuales que no cumplen los sueldos que no alcanzan y en la desesperación le escribe al gobierno cartas golpea puerta por puerta igual que un mendigo anda galopando contra el viento como decía Tahualpa y el vaso llega al borde de su filo y rebalsa y un 29 de julio un gran disparo estalla en todos los corazones que sienten, lloran y sangran se ha matado Favaloro porque nadie ha hecho nada por salvar su fundación y la gente que ahí trabaja y ahora yo me pregunto los gobiernos donde estaban porque esto no es de ahora ya muchos años arrastra los senadores los diputados las empresas privadas los empresarios famosos que tantos autos regalan pensando solo en el rating y el nivel de sus programas los futbolistas pregunto que tantos millones ganan un partido beneficio que puede costarle nada y los mismos periodistas que hacen notas escriben páginas entran en cada rincón pero pero no hicieron nada hoy si nos tiñen de luto bien grande en la pantalla no se olviden de Favaloro y hacen comedia del drama doctor René Favaloro le digo perdón y gracias perdón como argentino me avergüenza y me da rabia porque lo abandonamos cuando más nos precisaba y gracias por lo que fue y lo quiso por mi patria y millones de pacientes de otros colores y razas doctor René Favaloro el pueblo llora su marcha y gracias